¡Suscríbete al canal! 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 de tonos, pero si tocas la original no te va a ser complicado tocar este coro el mismo círculo cuarta, quinta, primera y tercera es cuarta en caso de sol es cuarta quinta, primera, tercera esta tercera en lugar de ser menor va a ser mayor, séptima va a ser como de dominante así esto es va a ser y ahí está transportada a un a un tono en el que realmente puedas cantar si en la vida te topas con alguien que te diga esta alguien tiene aluminio, cobre, bronce que quiera vender si en la vida te llegas a topar a alguien que te diga esa canción está en ese tono y no la puedes cantar en otro tono aléjate de esa gente no necesitas tanta negatividad en la vida los mariachis cuando tú cuando tú vas a una fiesta y hay un mariachi y tú tú llegas y le pides oye acompáñame con no sé acompáñame con heavy ever cindy rain de los credence bueno no es muy común que los mariachis acompañen eso este la media vuelta el rey cual otra gema tú llegas con el mariachi y le dices acompáñame tal canción a ver cántale tantito para ver primero te preguntan en qué tono para ver si realmente eres cantante y sabes en qué tono que no sabes en qué tono porque pues hay muchos cantantes que no saben en qué tono canta este que no sabes en qué tono cantas no pasa nada a ver cántale tantito y canten y van a tocar la canción en el tono en el que tú la vayas a cantar no te van a decir tienes que cantarle en este tono en el plano profesional arriba de un escenario eso de tal rola va en tal tono eso no funciona eso no se aplica así que no puedes cantar una canción transportala bájala de tono bájala de tono bájala de tono hasta que te quede este cómoda a tu voz y que te venga guango lo que te digan gracias gracias gracias